Y en el Hotel de los Secretos, Alfredo Vergara está en la ruina. Su padre perdió todo en el juego. No hay herencia, no tiene ni en qué caerse muerto. ¿Qué irá a pasar, Raúl? Ay, es que en el entierro del hijo de Belén, Diego Montejo... Sí huele esa cochinita hasta acá. Oye, este Diego Montejo la amenaza y saca la pistola, se atreverá a matarla. ¡Cobarde! ¡Corre, Diego! Te conozco desde que eras niño, Andresito. ¿Cómo me iba a perder la ocasión de oficiar la misa de tu matrimonio, eh? Belén ya no está en el gran hotel. ¿Cómo que no está? ¿A dónde se fue? No lo sé. No tenemos nada, madre. No nos queda ni un solo centavo. ¡Esto era mío, el Euterio! ¡Era mío, yo me lo gané! Yo me lo había sanado. Ay, me lo presto un ratito. Fíjese que tengo un problema con mi tina. Cada vez que entro al baño, me empapo completita. ¿Me ayuda con las cañerías? Y luego pregunta que por qué tiene esa panza. Y luego yo lo aguanto en la cabina de radio. Hasta aquí llega el olor. Hasta acá llega el olor que iría a pasar hoy con doña Elisa, que al descubrir que no tiene centavo alguno. ¡Qué personajes, eh! Me encanta la novela. Todos los días me pico ahí. Hay que verla. Y en un camino...